en la zona 13, policías de la Policía Nacional Civil en una inspección de una encomienda que iba obviamente con destino a Estados Unidos como un paquete, ¿no? Pues han localizado esto, Jensi López es la que, Kelly Orantes, perdón, es la que tiene los detalles a esta hora de la tarde, así que vamos a conectarnos con Kelly para que nos amplíe toda esta información de lo que ocurre en una de las bodegas aeroportuarias en la zona 13. Adelante, Kelly, te escuchamos. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos nuevamente. Este martes se ha descubierto droga en bodegas de encomienda ubicadas en la zona 13 capitalina y es que el informe policial destaca que un agente canino llamado Sansón alertó sobre del ilícito. Luego de una verificación que se hizo en el recinto se localiza una bolsa de plástico. En su interior localizaron lo siguiente. Según lo que se ha informado es que se ubicó una hoja de receta médica, asimismo 189 pastillas, 28 ampollas y 12 jeringas. Lo incautado, pues agentes antinarcóticos realizaron una prueba de campo correspondiente y estadio presuntivo positivo de droga denominada metanfetamina. Recordemos que en las últimas horas se ha venido incautando esta droga en esta modalidad. Según lo que ha dado a conocer la Policía Nacional Civil, este paquete pretendía ser enviado hacia los Estados Unidos, según lo que acaba de dar a conocer la Policía Nacional Civil. Asimismo, recordemos que estos ilícitos han sido ubicados en bodegas de encomiendas de la misma zona. Ayer le dábamos a conocer un caso similar, únicamente que la droga iba en cajas, en esta ocasión en el interior de una bolsa de plástico. Esta es la información que podemos compartirle con respecto a esta nueva incautación de metanfetaminas en la ciudad de Guatemala. En Cámara Santos, Lainez informó Kelly Orantes. Kelly Orantes, muchas gracias por el detalle de la información desde la zona 13 de la ciudad de Guatemala, en donde se ha realizado esto que usted tiene en pantalla, incautación de metanfetamina detectada en una bodega de encomiendas ubicada en la zona 13, la cual iba solapada a través de muchos blister con aparente medicamento. Ahí está la información. Tenemos que hacer una pausa con estas imágenes. Por favor, continúe con nosotros. Regresamos en instantes, somos TN 23, todo noticias.